Bueno, 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 amiguetes, bienvenidos una vez más al canal de Mi Vida en Moto. Hoy le cambiamos el aceite del cardan a la Honda Goldwing 1100. Pues vamos a cambiarle el aceite del cardan a la Goldwing y la primera advertencia que os tengo que hacer es que este tornillo, que es el de llenado, no se aprieta hasta el infinito y más allá. Si lo aprietas hasta ahí, lo que sucede es que rompe, ¿vale? O sea, lo que sucede es que rompe como me pasó a mí. Entonces, me he tenido que coger otro que, bueno, la verdad que en Honda no me lo conseguían de forma increíble y lo compré yo en una tienda que se llama Backpatch, que son despices de Honda. Por otro lado, me compré un litro de aceite de transmisión que también en el concesionario oficial de Honda aquí en Asturias me cobraban por una lata de 80V90, 40 euros, y al final esta me la he comprado por 7,50 euros más o menos, con gastos de envidia incluidos. Lo primero que hay que hacer es aflojar el tornillo de vaciado. Aquí lleva poco aceite. Aquí lleva, ahí lo tienes. Ahí lleva 160 centímetros cúbicos de aceite este modelo. Entonces nada, lo vamos a dejar ahí vaciando hasta que se salga de todo el aceite. Volvemos a poner el tapón de vaciado y ya por el tapón de llenado echamos el aceite. Vamos a dejarlo vaciar. Para lo que es el llenado, como va milimetrado, vamos a hacerlo con esta jeringuilla, ¿vale? Cada jeringa son 20, pues hasta que sume 160. Entonces me he traído este bote, que es donde voy a echar el aceite, más o menos hasta donde me dice. Podríamos echarlo a lo mejor de frente con este pitorro, pero casi prefiero hacerlo así, porque así sé seguro la cantidad de aceite que he hecho. Vale, entonces vamos a llenar en este bote, pues yo que sé, unos 180 o algo así. Un poquito más, porque si no, no lo voy a poder pescar. Se podría hacer directamente con este aparato, ¿vale? Pero lo prefiero medir. Vengo, voy a medir justo los 200 vamos a echar en este bote. Ya tengo lleno el bote, entonces con la jeringa aspiramos hasta tener los primeros 20. Ahí está. Vamos a pinchar al paciente. Antes de continuar con el vídeo, quería comentaros que ya tenemos las pegatinas de Mi Vida en Moto. Si estáis interesados en comprarlas o en tenerla, contactéis conmigo en el correo electrónico que viene en la caja de descripción. Bueno, pues nada, sería meter el tapón de vaciado. Metemos el tapón de vaciado y le damos un toque. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sería quitar el tornillo de llenado. Aquí está. Aprovechamos la junta para el otro. Y ahora por ese agujero se trata de ir echando el aceite nuevo con la jeringuilla. Ahí está. Mira, se trata de ir llenando. Y entonces vamos metiendo aquí, en mi caso, de 20 en 20, ¿vale? Mira, los 100 me los cogió. Vamos por 100. Vamos a echar otros 20. Upi, ¿ves? Ahí ya cómo se va. ¿Viste? Vamos justo por 110 ahora mismo. Lo que he hecho, he puesto el tapón para que no se me vierta nada de contenido y ahora voy a bajar la moto del caballete central y la voy a apoyar sobre el caballete lateral. Con eso lo que voy a conseguir es que la inclinación sea hacia la izquierda y entiendo que tenga más sitio para rellenar los 50 centímetros cúbicos que me quedan. Una cosa que se me olvidó deciros es que el vaciado tiene que ser con el motor en caliente. Más que con el motor, con el aceite de transmisión en caliente para que esté más fluido y se vacíe de forma adecuada. Luego también hay que esperar como 20 minutos a que vacía del todo. Y luego el llenado que comentara que eran 160 centímetros cúbicos es algo menos. Son entre 140 y 150. No obstante, el límite o el llenado máximo es cuando sale justo por donde lo estáis viendo ahora. Cuando sale por aquí, ¿vale? Es que ya no puede llenar más. Entonces ahí es el momento en el que hay que poner el tapón, se aprieta, no a morir, porque si aprietas a morir se rompe el tornillo que es muy endeble, es de aluminio y ya está. Y con eso más o menos estaría completada la operación. Ya ves que es bastante sencillo cambiarle el aceite de transmisión a un cardan, la valvulina. Pues nada más, amigos. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, tanto a este como al otro, al de Jorge Lizama. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.